Venir a Comala es probar su pan de dulce, su rico ponche y su exquisito café. El pueblo mágico de Comala es conocido como el Pueblo Blanco, debido a que todas las fachadas son de este color. Es famoso por la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Sin embargo, Comala es un pueblo que además de bonito, es un destino gastronómico. Y en esta ocasión conoceremos cómo se prepara el tradicional ponche y el pan de dulce. ¡Acompáñanos! Aquí se empezaban a fabricar los ponches porque son cosas típicas de qué de Comala. Y en las bodas y en eso siempre, por ejemplo, se hacía de Granada, Tamarino y Guayabilla. Y después ya empezamos a meter los ponches de leche. Esta industria la empezó mi padre, que fue de los fundadores de aquí del ponche de Comala. Hace más o menos, aproximadamente 82, 83 años más o menos. Él nos enseñó este oficio y porque aquí sale para comer. Por eso es que seguimos con la tradición. Es un proceso que se lleva, que hay que estar depuriendo a su tiempo las cosas. Por ejemplo, voy a hervir la leche. Y ya después se le ponen los ingredientes, el sabor que uno quiera. Y también se le agrega alcohol para que se conserve. Y es pura batida. El trabajo que lleva el ponche de los potrillos es algo que tiene mucho orgullo mi papá por la calidad que lleva. Y tantos años dedicándole su tiempo y el amor que tiene para el ponche. Es que la familia a todos nos encanta. Este es el de cajeta. Este es el de macadamia. No donde quiera tienen el mismo sabor. Estamos ubicados en Venustiano Carranza, 103 en Comala. Una cuadra abajo del jatín principal por la calle principal. Mi nombre es Juan Carlos Vélez Peregrina. Soy el encargado de la producción de la panería de la Guadalupana, de Comala. Bueno, aquí lo inició mi abuelo hace como 65 años. Y de ahí lo siguió su hijo Carlos Peregrina Velázquez. Y hoy aquí estamos muestros y sobrinos de ellos. Es seguir la tradición y la costumbre de ellos de hacer el pan dulce, tradicional. Yo sigo, como me enseñó mi tío, sigo con esa misma tradición. O sea, que no he perdido mucho el sabor. O sea, me han venido a ofrecer que harinas avanzadas y eso, pero no las he tomado por lo mismo. Porque yo siempre observaba lo que yo hacía o a veces así sobre la mano medía las porciones, no las pesaba. Y pues la gente que en el tiempo de vacaciones, pues sí, no le damos abasto a la gente. Rápido a ellos es que a las 3 de la tarde ya no hay nada de pan. Y la gente dice, no, pues háganlo mal, pues hacemos más, pero el tiempo no nos ajusta. Yo un día antes en la noche, preparo una masa, lo que le nombran el bastón. Para lo que es las conchas y el picón. Lo primero que se hace. Y ya sobre el día, pues ya uno le va agregando manteca, azúcar, a darle una consistencia más o menos durita. Y ya de ahí se pasa a estarla cortando, a moltearla y ya se le pone el grabado. Depende de la concha. Mira, aquí yo acá tengo lo que es la revolvedora, es donde preparo las masas. Y es donde yo preparo las masas para darle ya la consistencia que se ocupa para pasarla aquí a estarlas pesando en esta mesa. Y ya de aquí estarlas pesando, se pasa a esta mesa para cortarla. Ya de aquí de cada pesada salen 36 moldes, lo que es una pieza de pan. Ya de aquí se moldea, esto es para lo que es la empanada. Se va moldeando y se pone en la charola. Ya de aquí pasando ya, se pasa a los espiguerros. Como aquí ya está, esta es lo que es las conchas. Ya está, le estábamos dando un reposo para meterlos ya a hornear en una hora más o menos. Aquí tenemos los hornos, aquí se mete todo lo que es el carrito completo y al cerrar la puerta se levanta y está girando. Saliendo del horno, lo ponemos en esta parte, para que el público que viene a comprar pan, de ahí pueda escoger el pan que les gusta. Caña y guay. ¡Cuatro! Con un litro de leche bien helada. Ya la gente ya más o menos sabe a la hora que sale el pan, entre dos y tres de la tarde, es cuando ya está casi la mayoría del pan afuera. Lo que se llama la santa, está el que le dicen que es el ponche, pan y café. Pero también aquí hay unas personas que también ofrecen lo que es queso, panela. Hay mucha gente que vienen al queso y llegan al pan, o al revés, vienen al pan y se pasan al queso y a comprar lo que hay aquí de ponche y café. Hacemos una gran invitación a toda la gente que viene a Comar, que llegue a la panería de Guadalupe Pana en Allende 37, a la pura entrada. Cañacito, cuáles de este pecho. Siempre está bien calientito. Y así, con este delicioso pan, nos vamos a despedir de Comar. ¡No! ¡No!